Eh, disparando lírica al mundo hipócrita, eh, la esencia 2002, eh, Xochitl, eh, coa la producción es... Eh, 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 esa peña, eh, eh, esa gente, eh, eh, representando, de nuevo traigo, traigo esperanza, sobre bases, mensajes, danzan, lanzan, MCs avanzan, gozan, muchos que trazan, pensamientos se enlazan, imposible, rozan, sobre flow, reposan, algunos se lamentan, pero cavan su fosa, en lo más normal lo que siemblan, recojan, Mi constancia no perece, no siempre es lo que merece, ahora solamente veo como crece, otros perdidos ya tan solo aparentan, intentan decirme lo que cuenta y no cuenta, yo fumeta auténtico, yo de lo idéntico, y déjame las teclas que yo ya me identifico, seguir no es fácil, porque olvidar es difícil, dejo mi tiempo en hacer algo útil, consecuente soy, hoy voy, demasiado desfasado estoy, más de lo mismo te doy, ah, falsos b-boys que ya perdieron su apuesta, Falsos en sí que ya cerraron sus puertas, entre esta tormenta, tu sal de esta cuenta, zona no te posi, DJ Show te representa, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 1, tiene lo que hay que do, 3, 2, 1, de nuevo al filo el frío, MC perdío, pero no hay sentido, 3, 2, 2, 1, fiel a mi ese día, Fuera del cesto, del resto, de raperos deshonestos, que ponen dinero de pretexto, yo aquí en mi vida conecto, texto por texto, fluyendo con bases, el underground reyes, como la quim en la calle, espero que algo lleves, Dices de raíces, negocio de cómplices, yo pa'l hip hop especifique, si no te gusto, replique, dale a tu sucio palique, entro sin tique, para mostrar la clase, desde mi fase, hip hop nos envase, por caminos grises, Cultivando esencia, experiencia en esta ciencia, para responder con inteligencia, brunfo con paciencia, otros me dan lástima, vamos por la máxima, sube tu autoestima, introduzco materia prima, flujo en verso, en rima, envuelto en nuestro clima, 3, 2, 1, fiel a mi ese día, 3, 2, 1, fiel a mi ese día, 3, 2, 1, fiel a mi ese día,